Mientras tanto, te invito a que nos vayamos a la provincia de San Juan. Tenemos allí los títulos del diario de Cuyo, que por supuesto habla de la coyuntura nacional, pero sin olvidarse de lo que pasa en su propia provincia. Vos, mientras tanto, podés comunicarte al 011 15 30 56 1200, Whatsapp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, después de las 10 y media seguramente lo vamos a estar leyendo. Ahora sí, portada del diario de Cuyo, mirá. Tras la salida de Caputo, Macri espera anunciar hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una crisis financiera en la República Argentina y todos están buscando la posibilidad de solucionarlo. Espero y creo que así sea. La salida del ahora ex presidente del Banco Central no modificó la agenda del presidente, quien al término de su discurso en las Naciones Unidas, se mostró confiado en que el fondo aprobará la revisión que realiza al nuevo convenio. Dujovne subió escalones, dice el diario de Cuyo. El ministro ganó poder al reemplazar a Caputo por su secretario de Hacienda. El perfil de Guido Sandleriz, ya te lo contamos, es el nuevo mandamás del Banco Central. ¿Qué tiene que tener? 45 años este muchacho y ya maneja el Banco Central de la República Argentina. Yo no puedo mover un banco de plaza, chicos. Paro Nacional, para la CGT la huelga fue contundente, fuerte advertencia al gobierno. Se ha dicho hasta el cansancio que no hay plan B. Debemos decir, desde aquí, con respecto a las instituciones, que si no hay plan B tampoco va a haber tregua del movimiento sindical argentino, dijeron los popes gremiales. El promedio de ausentismo de docentes en las escuelas en la provincia de San Juan fue de un 34% según datos que proporcionó el Ministerio de Educación Provincial, en tanto que el 39% de adición en el resto de la administración pública fue lo que se notó. Donde más se notó fue en el centro cívico de la provincia de San Juan. Hicieron una entrevista a Daniel Deseín, que es el presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El periodismo es la vacuna contra las noticias falsas en las redes. Bueno, también hay que decir que muchas de las noticias que se generan en las redes es porque no salen los medios de comunicación, digo, y nos hemos enterado de cada cosa, que por supuesto uno como periodista, como productor, siempre chequea la fuente. Pero en un 50% de los casos, por lo menos lo que me pasó a mí particularmente, es que las noticias que aparecían en las redes e intentaban desmentir algunos medios de comunicación o algunos protagonistas terminan siendo ciertas. Así que, atención. Está de visita en la provincia Daniel Deseín, es el director del diario La Gaceta de Tucumán. Analizó en una entrevista con el diario de Cuyo el rol de los medios y pondero el trabajo periodístico sobre las llamadas fake, que por supuesto existen. O sea, nadie está contradiciendo lo que dice Daniel Deseín. Por supuesto es el presidente de ADEPA. A 16 años de... no, 10 días, no 10 años. 16 días del superbike. Así luce el Bicicum. El autódromo que la provincia construye y casi termina para la competencia internacional está casi listo. Una vez terminado, estaremos en condiciones de cambiar la historia de San Juan, dijo Jorge Deiana, coordinador de los trabajos en el autódromo. ¿Qué esperan las autoridades respecto a este tema? Mirá que lindo cheque está el Bicicum. Se viene el superbike en dos semanas a San Juan. Que no lo vea mi hijo porque va a querer que lo lleve y no puedo llevarlo a San Juan en 15 días. Vuelve Forestelo, el dueño del 6 a 1 de San Martín a Boca. Como anticipó el diario de Cuyo, el Yagi era número puesto para reemplazar a Coyete. Y ayer la dirigencia lo confirmó. Se espera que hoy mismo asuma la conducción técnica del verde y negro. Espectáculo de píxel en San Juan, danza y video interactuado. Es lo que propone la compañía francesa Cafig. Que se presentará en el teatro del Bicentenario el viernes 28 y el sábado 29. Tiene 18 años y usa el arte para superarse. Hablamos de Fabricio, que le diagnosticaron sordera a los dos años. Empezó usando plastilina para distraerse y ahora realizó su primera exposición de dinosaurios corporizados. Títulos del diario San Juanino o diario de Cuyo.